Hola, buenas tardes. Soy Rafael Salinas, soy el jefe de productos de tomate para Singenta. Estamos aquí en Cañada de Gallego. Hoy hemos realizado una jornada de campo con todas las agricultoras de la zona, tanto de Mazarrón como de Águilas. La verdad que ha sido un buen día de campo. Hemos estado mostrando todas las novedades que tenemos para esta zona. Hemos estado trabajando durante los últimos años para desarrollar un buen porfolio de variedades, en las distintas tipologías. Nos vamos a centrar hoy precisamente en todo el material que estamos promocionando para cultivos de la zona. En particular vamos a ver un tomate beef de ensalada, un tomate muy grande, que es Saulos, un tomate de 250 casi 300 gramos. Por otro lado tenemos también variedades como Ibai, que es un tomate pera de gran calibre, que se puede cultivar prácticamente en todas las fechas. E incluso hemos estado mostrando un tomate que se llama Cosima, que estamos desarrollando este año no solo aquí en Murcia, también en Almería. Un tomate cherry, cherry redondo, súper productivo, con un sabor bastante agradable, pero sobre todo con una producción muy alta, que va a ser un producto destacado en los próximos años en todas las zonas de producción. Cosima, 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 Cosima